hola amigos y amigas por fin parece que estamos ya en directo hemos tenido algún problema hemos iniciado la conexión dos veces y nos ha parecido un extraño mensaje de facebook diciendo algo así como que no nos daban algún permiso o algo empezamos a sospechar que lo que sucedía es que la música que hayamos puesto en las cabeceras que por cierto era música creative commons libre totalmente siquiera de la atribución libre de derechos pero por alguna razón entendemos que facebook no la tiene entre las de libre uso y nos la tumba investigaremos y os lo contaremos más adelante bueno para los que no nos conozcáis oscar oncina el de la barba y javier cabrera somos los creadores del blog el taller audiovisual puntocom dedicado al territorio del vídeo con móviles veréis que oscar está todo el día y todo el rato dándole al teléfono no está escribiendo whatsapp no está haciendo esta realización en directo con el móvil a través de una aplicación es decir estamos grabando con un teléfono que haya ahí que no te creas que es el 7s plus es un iphone 5s vale y con este iphone que es el iphone ese él está metiendo rótulos está controlando la realización luego vamos a meter incluso algunos vídeos las cortinillas que teníamos preparadas ya no la no nos atrevemos a utilizarlas porque llevan esa música del inicio no sea que se esté ahí el problema pero como digo investigaremos y os lo contaremos bueno de qué se trata el vídeo es móvil el taller audiovisual en directo pues pretendemos que sea un magazine en el que hablemos a través de nuestros móviles sobre lo que más nos gusta a nosotros que es el territorio del vídeo hecho con móviles precisamente vamos a estar unos 30 minutos mira no había puesto tampoco el cronómetro con todo el lío este pero bueno si nos alargamos un poquito tampoco creo que pase nada y en estos minutos en este primer programa además como es un programa especial un programa inicial e iniciático vamos a hacer regalitos eso es porque contamos con la colaboración de loomsim españa loomsim es una marca de accesorios para dispositivos móviles como puede ser cables como puede ser baterías como las que vamos a sortear baterías cargadores de bastante potencia y muy interesantes como las que acabáis de ver en la imagen que hemos puesto mientras javier hablaba yo como no lo he visto no lo sabía tendré que mirar más aquí pero es por no dejaros a vosotros a un lado no sólo vamos a regalar las baterías puesto que las baterías son a través de amazon.es y sólo pueden acceder a ellas nuestros seguidores los que estáis en españa sino que pensando en todo el mundo los que estáis en américa o en áfrica o en oceanía o donde sea vamos a regalar también uno de nuestros cursos online podréis elegir entre el de filmic pro filmic pro perdón el movie paso a paso o cine master y cinema fv5 a fondo o al revés que nunca me acuerdo cuál es a fondo y cuál es paso a paso pero al fin y al cabo son cuatro de las mejores aplicaciones que existen para ellos y para andros android para grabar y editar vídeos os vamos a regalar uno de estos cursos podréis elegir el que más os interese bueno vuelvo un poquito al principio para los que no sepáis quiénes somos óscar y javier somos nos estamos unidos bajo una marca que llamamos los contenidos y los contenidos es una productora especializada en vídeo con móviles desde hace cuatro años y algo que fue cuando decidimos oye ya han pasado cuatro años realmente vamos a hacer exclusivamente vídeo con móviles progresivamente fuimos dejando las cámaras grandes y ahora ya hace un montón de tiempo que a mí me dan ahora una grande y no sé dónde tiene el botón de rec entonces en los contenidos hacemos producción y mantenemos el blog el taller audiovisual puntocom visitando si tenéis dudas sobre cómo hacer vuestros vídeos porque procuramos ser lo más didácticos posibles posible no sólo en el blog sino también en el canal de youtube que el canal de youtube no es el canal de youtube del taller audiovisual es un poco lío es el canal de youtube de hechos contenidos porque porque ahí albergamos no sólo los vídeos del taller audiovisual sino también las producciones que hacemos para otras empresas y que podemos lucirlas exhibirlas ahí vale luego tenemos el taller audiovisual blog y os contenidos el canal en youtube también tenemos una tienda de afiliación en amazon para que no para hacernos ricos con la tienda sino porque a lo mejor nos preguntáis oye cuáles son los micros esos que utilizáis de corbata para que se oiga también en el móvil a nosotros nos resulta más fácil decir está el punto y mandamos el enlace directo al producto que tenemos en la tienda o accesorios tan espectacular es como éste shoulder pod r1 lo mismo os remitimos a la tienda para que tengáis cumplida información por último la tercera pata después de la producción y después del blog con la tienda es la formación cada vez dedicamos más tiempo a formar en vídeo con móviles tenemos formación presencial como veremos un poquito más adelante no con alguno de los vídeos que hemos hecho últimamente para cualquier tipo de empresas o particulares y tenemos también formación online puesto que recientemente hemos creado la es la primera escuela de vídeo con móviles en español puedes acceder desde escuela punto el taller audiovisual punto com una cosa más si tenéis preguntas si tenéis alguna duda y formulándola que oscar está siguiendo vuestros comentarios en facebook y en la parte final del programa justo antes de ese sorteo de las dos maravillosas baterías y el curso trataremos si nos queda tiempo de resolver vuestras cuestiones vale avanzamos entonces oscar yo creo que si pasamos a la cortinilla sin música que no nos atrevemos vamos a hacer la cortinilla podéis cantar vosotros eso es bueno vamos a hablar de la promoción de luchín entonces qué mejor que ver las baterías pero no me atrevo no puedo quitarle la música los vídeos que tenemos ya os explicaremos la aplicación con la que estamos haciendo este este streaming porque realmente es una aplicación que a través de dispositivos y os lo siento android sí que te permite utilizar de momento de momento sí que te permite utilizar hasta cuatro imágenes vídeos simultáneamente con como podéis ver también tiene una marca de agua donde tenemos si no me equivoco el logo del taller audiovisual y el hashtag el vídeo es móvil que lo podéis poner o sea tiene hasta para poner vídeos con lo cual pues la verdad es que está muy bien entonces nada pero ya os la explicaremos y ahora vamos a hablar de el lunes y es que la batería en el lío este de lo de la dichosa cortinilla lo que quería deciros es que vamos a procurar poner secciones dentro de la transmisión y una sección se será la dedicada a accesorios un día hablaremos a lo mejor de un trípode otro día hablaremos de un micrófono pero hoy toca hablar de baterías cargadores ya que vamos a regalar las de lunes y entonces oscar que hizo recientemente la review y en alán y el análisis tanto en el blog como en el canal de youtube pues que nos comentó un poquito qué características tienen estas baterías no pues mira las tenéis ahora mismo en pantalla son unas baterías fantásticas son las baterías lunes en granados plus y bueno la característica más especial que tienen que es la que llama la atención es que tienen un aparte del conector de de normal de carga usb que es el que podemos utilizar con prácticamente todos nuestros teléfonos actualmente también tiene un conector usb c que es el futuro presente o el futuro inmediato de los cargadores de los teléfonos móviles no sólo de los teléfonos móviles ya hemos visto que el último macbook que ha lanzado apple vamos todo lo centraliza con su usb c no entonces no sólo es un puerto de salida de usb c que luego va a ser usb c vale anotando usb c entonces ese puerto no sólo es de salida para poder cargar nuestros teléfonos nuestras tablets sino que también nos permite cargar el propio dispositivo lunes in para poder ponerle para poder cargarlo y utilizarlo fuera para qué necesitaríamos te parece que tengo una amigo tengo una aquí y además la tengo conectada al teléfono con el que estamos haciendo la realización en directo porque porque normalmente podríamos tener ahora mismo el iphone con el que estamos haciendo la mezcla podríamos tenerlo conectado a la pared digamos a el enchufe normal y corriente pero muchas veces los cables con los que están hechos nuestros cables micro usb o line in usb para poder cargarlo no están lo suficientemente protegidos contra la frecuencia o llamémosle la electricidad normal entonces se nos puede meter un zumbido en los micros que nos impediría tener un sonido limpio entonces nosotros muchas veces cuando grabamos y sobre todo si estás en exteriores que no te puedes poner una pared nos enchufamos a baterías tenéis que cuidar eso los cables también hay cables lunes in estupendos pero ahora estamos hablando de esta batería bueno básicamente el accesorio del que queríamos hablar de esta semana era ese el que te permite tener autonomía cuando tienes que grabar vídeo ya que en la grabación de vídeo pues agota bastante la batería entonces consejo que lleve siempre una batería encima para evitar quedarte sin recursos a mitad de una grabación imagina el desastre sobre todo si estás lejos de cualquier enchufe y bueno y ahora actualmente los móviles estamos jugando grabando que si llamando que si facebook twitter tal al final es que no nos dura la batería el día completo sobre todo cuando ya tienes el teléfono un tiempo así que qué mejor que llevar algo con potencia suficiente como para poder alimentarla durante todo el día hay muchas baterías pequeñas que te regalan en sitios que es que no te cargan y era el 100% de la batería bueno la última que nos regalaron era de cerveza pero bueno no diremos nada más y nada eso y es muy importante tener algo con capacidad entonces yo lo que os me recomendaría es que vierais el post que escribimos en el taller audiovisual puntocom hablando de la batería de este en este caso de la alum sin gran a 2 plus que vamos que yo llevo usando la ya casi dos meses y estoy o un poquito más a lo mejor y estoy muy muy contento con la capacidad que tiene y con toda la vamos no me ha dejado tirar todavía bueno al vendría otra cortinilla y tendríamos que dar paso a aplicaciones así que vamos a hacer la cortinilla vale vemos que nuestros sonidos no tienen problemas de derechos de autor así que la cortinilla es la de aplicaciones y claro aplicación vamos a hablar hoy en esta primera emisión por facebook light del vídeo es móvil el taller audiovisual en directo pues vamos a hablar de aplicaciones de streaming pero no vamos a decir que esta es mejor que esta o esta es mejor que esta otra sino que hemos aprovechado la circunstancia para hacer un poco de memoria y para tratar de recordar que las aplicaciones para emisión en vivo a través de móvil nosotros ya sabéis que nos entramos a través del móvil pues que no son nada nuevo fue la gran tendencia del año pasado va a ser el gran furor de este año pero no son nada nuevo entonces y entonces javier te parece que entremos con un vídeo y que se nos oiga de fondo mientras se ven todas las cosas claro yo tengo aquí anotado porque me saca un pequeño calendario de cuando empezamos a utilizar aplicaciones y algunas además son muy curiosas entonces vamos a lanzar esas esas imágenes y vamos comentando dentro vídeo sin audio la primera aplicación la tenemos ya y se llamaba airgolf era una aplicación india que descubrimos en noviembre de 2013 como anécdota os puedo decir que en esa época me robaron a mí el teléfono el teléfono lo localicé en argelia porque alguien estaba dándole al botoncito de esta aplicación emitiendo en directo sin estar registrado en la aplicación y yo al estar registrado desde el ipad me podía descargar sus emisiones ahí estáis viendo algunas de las emisiones vale esa imagen que se ve a continuación es de la sede de la aplicación porque yo ya no sé qué lío pasó ahí pero desde india estaban también en mitad emitiendo bajo mi perfil ni más ni menos vale o sea que la cosa bastante extraña pues no sé si será este pasamos a la siguiente aplicación ya la siguiente aplicación os sonará bus y empezamos a utilizarla son todo las utilizamos esporádicamente en marzo de 2014 como anécdota recordaréis que esta aplicación fue la que se utilizó para transmitir imágenes de la infanta cristina cuando estaba declarando en el juicio del caso nos ahí tenéis por ejemplo una noticia como dio dio la vuelta al mundo otra aplicación que utilizamos posteriormente aunque a mí me gustó mucho esta pero luego no sé por qué dejó de funcionar va a aparecer ahora mismo pero bueno sí pero bueno todavía hemos visto que funciona la plataforma pero que está como un poco abandonado no 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 la aplicación no funciona desde hace tiempo pero como la propietaria es una muy potente como es a stream fijaros el 4 de julio 2014 estuvimos haciendo pruebas con broadcast for friends era el nombre de esta aplicación cuya madre es a stream que es una de las grandes empresas estadounidenses de emisión en streaming de satélite de no sé qué estamos hablando aquí de misiones muy gordas pero ya hace tiempo que hicieron sus intentos también a través de móvil y no sé por qué dejaron de funcionar pero ellos ya la primera prueba fue nos la hicimos un día en la apple store y mira aquí estamos en mercat estrenando mercat cuando fuimos a la primera conferencia internacional de periodismo móvil de dublín en marzo de 2015 mercat es realmente la que popularizó el streaming con sus conexiones con la que se podía utilizar a través de twitter y demás fue realmente espectacular fijaos ahí estamos probando el formato vertical que era algo realmente novedoso y aquí pues estábamos grabando emitiendo en directo la charla de conrad mes el cortometraje amarga lo ordenado de grabación con iphone y fijaos como tratamos de aprovechar ese formato vertical poniéndole una lente gran angular al teléfono para que no salieran planos extraños cortados ni cosas raras esto fue mercat en marzo de 2015 y estaba ya a puntito ya habría salido pero estaba empezando a dar fuerte porque nosotros tenemos esta emisión del último día vamos a estar en dublín ya cuando volvíamos estamos hablando de periscope la que seguro ha sido el gran bombazo nosotros no somos grandes usuarios de twitter no es una red social en la que nos encontremos cómodos y a través de periscope hemos hecho también así emisiones esporádicas esporádicas sobre todo cuando hemos estado fuera hemos tenido algo especial que compartir pero no somos muy fans de tv lo que sí que estaba claro es que tarde o temprano quien iba a retomar las emisiones en directo iba a ser en facebook y ahí estábamos nosotros el 26 de febrero de 2016 justo cuando ya se permitía la utilización se accedía a la utilización de facebook en españa fueron dando digamos permiso autorización no sé cuál es la palabra mejor progresiva a distintos perfiles y no sé por qué nos dieron al nuestro nosotros pensábamos porque teníamos el 6 iphone 6s plus nuevecito el caso es que aprovechamos para dar un punto de vista distinto esa misma noche en un concierto que estábamos pues nosotros proyectando imágenes simultáneamente mientras estaban tocando nuestros amigos de magistrum vale aquí también tenéis desde los camerinos en el intermedio estuvimos acompañando a los músicos que lanzaban unos mensajes a través de la recién estrenada en españa facebook live donde estamos justamente ahora quien nos lo iba a decir un año después prácticamente un día después de cuatro días para el 26 pues fíjate aquello fue el 26 de mayo hace un año y un año después estamos emitiendo regularmente creemos que vamos a emitir regularmente desde facebook y porque vamos a emitir ahora y no antes con esta regularidad pues porque han aparecido aplicaciones como la que nos está ocupando hoy que es no creo que no hemos dicho el nombre pero bueno se llama la aplicación switcher go y que permite eso que desde un teléfono estés grabando desde otro estés remoteando estés metiendo títulos puedas meter vídeos también en fin hacer lo que a oscar le gusta llamar una transmisión vitaminada mineralizada como decía súper ratón realmente cualquiera puede desde un teléfono hacer una retransmisión de facebook live pero el aporte que tienes al poder incluir en este caso vídeos el poder utilizar imágenes el poder tener tu logo puesto aunque nos lo tapa la señal de directo de facebook pero bueno ahí está mira si hacemos la pantalla grande no no sale o sea que así que sale nuestro logo pero utilizar aplicaciones así la verdad es que para la comunicación tanto de personas que están intentando potenciar su marca personal para empresas siempre será un apoyo extra entonces nosotros creemos que es una de las aplicaciones con más futuro vamos que vamos a hacer un post que la semana que viene uno dentro de 15 días en el nuevo facebook like que hagamos oscar os explicará cómo funciona la aplicación al margen de que hagamos también un post y un tutorial no es la única de switcher y nosotros también hemos retransmitido con switcher estudio que te permite realización multicámara realmente multi dispositivo con un ipad con varios iphone son hasta cuatro dispositivos con un macbook macbook puedes enviar también imágenes o vídeos pues puedes hacer realmente transmisiones espectaculares sin necesidad ni de obses ni de todos estos software que la verdad es que no son tan fáciles como parecen o tan fáciles como oigo yo a la gente que dice por ahí si realmente esto es enchufar el teléfono ponerle dos imágenes de un vídeo y para adelante es muy 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 intuitivo y la verdad es que las cámaras que puedes utilizar vamos la cámara de un iphone muchas veces cuando no la mayoría de ellas es completamente superior a las cámaras que vienen en nuestros portátiles que es la que se suele utilizar bueno yo quiero recordar a los que os hayáis incorporado tardíamente a la emisión oa los que lo hagáis después en diferido este mismo vídeo lo subiremos después a youtube quiero recordaros que estamos en el facebook live el vídeo es móvil el taller audiovisual en directo donde de momento los miércoles cada 15 días os hablaremos sobre el territorio del vídeo hecho con móviles bueno recordaros dos cosas que yo me llamo oscar a la que me encanta me encanta ponerlo y javier es el que está aquí como podéis ver abajo que se pueden hacer con switcher go de una manera muy fácil insistimos que no se trata de complicarse la vida bueno cortinilla como sabéis no sabemos por qué nuestras cortinillas no funcionan sospechamos que es algo de la música así que hacemos una cortinilla nosotros y pasamos al bloque de formación no siempre serán los mismos bloques pero vale que queremos contaros hoy en formación de vídeo con móviles bueno pues hoy yo antes de seguir acabo de acordarme hoy es 23 22 22 de febrero hoy se inicia semestre en el curso de la uoc la universidad oberta de la de cataluña donde tengo el placer de estar como profesor colaborador en la asignatura vídeo entonces si alguno de vosotros que nos estáis siguiendo sois alumnos de la uoc que sepáis que tenéis un punto positivo si nos dais un me gusta bueno que espero que tengamos un buen semestre el anterior desde luego fue muy bien muy muy interesante y seguimos con otros temas de formación como por ejemplo el grupo de facebook que hemos creado si hemos creado un grupo de facebook para los alumnos de la escuela punto el taller de visual puntocom la primera escuela de vídeo online de vídeo hecho con móviles online en español para acceder a este grupo cerrado lo digo por si alguno de vosotros ha hecho alguno de los cursos y no lo sabía todavía tenéis que estar matriculados en alguno de los cursos premium de los cursos de pago de la escuela la idea de este grupo es poder intercambiar conocimientos experiencias compartir vídeos y preguntar cualquier tipo de dudas que entre todos podamos responder como os decíamos al principio de la emisión una gran parte de nuestro tiempo la dedicamos a la formación y de hecho cuando fue el fin de semana pasado al final a mí se me mangan los tiempos el sábado tuvimos el gusto de estar en madrid dando un taller de periodismo móvil para los compañeros periodistas especializados en turismo de hosteltour yo no sé si es que tiene preparado y ese vídeo no preparado para que veáis la energía positiva que se destila en los cursos de vídeo que impartimos no sólo gracias a nosotros evidentemente sino sobre todo gracias a los participantes vamos a verlo dentro vídeo bueno creo que nos lo estábamos pasando bien óscar es lo de el grito de munch está ahí quieto sólo le falta un sonido potente y desgarrador ahí de grito bueno en vez de hacer un selfie de recuerdo a quien dijo que sea en vídeo y ahí acudimos rápidamente a nuestra memoria de aplicaciones y utilizamos en este caso fue a yo me echo para adelante y me voy a comer la cámara como la tenemos allí y utilizamos la aplicación de boomerang en este caso por cierto una aplicación también de facebook de facebook sí porque es de era de instagram pero instagram se lo se lo zampó facebook con mucho cuidado bueno y si estuvimos si estuvimos el domingo perdón el sábado pasado en madrid este sábado repetimos volvemos a madrid para un taller muy especial ni más ni menos que para la confederación nacional de personas sordas vamos a impartir un taller vamos las cifras de las que nos han hablado son de 150 personas habrá otro compañero que hablará sobre fotografía móvil y nosotros que procuraremos hacer un montón de prácticas además con todos los asistentes sobre sobre el vídeo móvil de hecho si tenéis curiosidad echad un vistazo en el canal de youtube por ejemplo a los vídeos que hace la familia vázquez buscarlo así la familia vázquez donde pues ponen en acción en situación una serie de situaciones de la vida real donde vemos cómo se puede desenvolver una persona sorda bueno nosotros vamos a darles algunas claves para que puedan todo el que quiera seguir haciendo esos vídeos únicamente con su móvil o consultable eso será el sábado y estaremos también eso ya la semana siguiente el lunes estaremos en la cadena ser en elche dando un taller para los periodistas que ya no sólo tienen que hablar por la radio sino que tienen también que hacer sus vídeos para moverlos por redes sociales en fin para qué os vamos a contar el día a día todo esto en lo que se refiere de la formación insisto sin olvidarnos de nuestra escuela punto el taller audio visual punto como os aconsejo visitarla pues os interesa hacer algún curso como los que vamos a sortear en unos momentos porque ya se nos va el tiempo tenemos ya 25 minutitos de emisión sí entonces nada vamos a ver os recordamos los sorteos hoy vamos a regalar una de las dos baterías que tenemos a disposición para sortear entre todos los que nos veáis entonces en esta en este vamos a formular una pregunta para usuarios únicamente españoles porque que vivan en españa que vivan en españa en irlandes y pueden ser irlandeses vamos de cualquier nacionalidad pero con residencia en españa porque la batería se envía desde amazon.es y es sólo para españa la batería es gratis pero si hay gastos de envío tendréis que ocupar a vosotros es decir en mi caso yo que soy usuario premium pues yo no tendría que pagar los gastos de envío pero si no eres usuario premium a lo mejor sí que hay ahí pues un pequeño un gasto un gasto o si compras otras cosas pues a lo mejor pues eso se queda de cómo lo hagáis lo que os enviaremos será un cupón con el cien por cien de descuento para esta batería vale entonces pasamos ya al sorteo vamos a ver primero lo primero es que vamos a hacer la pregunta y vamos a dejar las bases de cómo vamos a sortear lo que tenemos pendiente para que así todos lo podáis lo podáis ver vale entonces la fórmula estuvo la fórmula yo hormonal a tu venga si venga pregunta para conseguir una batería loomsim modelo gran a 2 plus de 13.400 miliamperios o sea bien potente la grande la sorteamos en el directo atención ir calentando los dedos porque el primero que responda no es ahora que llega que responda en los comentarios de él está de esta emisión pues ella se va a llevar el premio solamente insisto para españa la pregunta es cómo se llama el tipo de conector súper avanzado que hace que esta batería ponga el futuro en el presente no es el usb normal y corriente no es bueno pues ánimo y a ver si nos decís el tipo de conector que es si no entra nadie ahora pues después a lo largo del vídeo pero el primero que lo ponga se va a llevar esa batería vale entonces cómo vamos a hacer el sorteo de el curso de cine máster de cinema fv5 kine máster para usuarios android o de filmic y movie para ellos y la batería restante de 10.500 miliamperios pues voy a poner un pantallazo y lo vamos a explicar vale hoy ya tenemos respuestas dios santo han llegado muy rápidas dios madre mía tenemos a varias personas francisco javier martínez navarro javier rentería urbano dios mío madre mía pues voy a ir viéndolo va vamos a ver ahora vemos quién entra primero vamos a ver quién ha entrado primero y os decimos vale un momentín bueno mientras tanto nos ponemos en contacto con él mientras tanto vamos ahora para no alargar la cosa si ya vamos a ver lo tenemos ya en la pantalla si fijaos lo que os decíamos sorteamos otra batería lum sin gran a 2 plus está de 10.050 miliamperios más uno de los dos cursos online de vídeo hecho con móviles uno android y otro ios vale que tenéis que hacer para participar primero dar un me gusta y compartir en vuestro muro este facebook live dar un me gusta y compartir este facebook live en vuestro muro segundo seguirnos en el facebook del talleradvisual.com que ya que os vamos a hacer un regalo pues no cuesta tanto y tercero mete un pequeño comentario para que sepamos que estás ahí añade un comentario sobre este vídeo podéis hablar sobre la barba de oscar sobre lo que queráis añadir mejor si habláis sobre el curso sobre la batería pero bueno eso poner un hashtag que sería el vídeo es móvil y añadir el país donde vivís para que así hagamos luego un filtrado y sepamos que entre los que han participado en españa sortearemos la otra batería y los que han participado y el resto de todos los participantes que no han sido agraciados con la batería en el directo ni la batería en el sorteo posterior pues participarán en el sorteo de el curso vale muy bien vale hasta cuándo pues vamos a dejar de tiempo pues hasta el lunes 6 de marzo vale pero todas manos despistáis que luego se os olvida hasta el lunes 6 de marzo y entonces lo que haremos será que el 8 de marzo que es miércoles y volveremos a emitir haremos el sorteo aquí ya veremos si se presentan más de un millón de personas pues no sé cómo lo hacemos pero si son menos igual metemos papelitos con los nombres y los abrimos aquí como se nos ocurra vamos a hacerlo hacerlo divertido vamos a hacerlo caserillo vale ahí en plan un cuenco con los papelitos y a ver qué sacamos eso es muy bien pues nada tenemos más información ya todo ganador 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 o ganadora y yo aquí en la lista me sale atención atención es ella yo creo carolina gambín bueno alumna de nuestros cursos alumna de la escuela de los cursos online carolina un aplauso que vamos a dar bueno ya tienes curso móvil seguro que tienes y ahora ya tienes batería ya te queda menos para empezar a hacer superproducciones pues nos pondremos en contacto contigo ahora mismo podrás elegir el color de la batería que en la imagen que está viendo porque nosotros la nuestra es la negra y naranja pero bueno la puedes coger en en oro y blanco o en plata y azul muy bien pues misión cumplida después de este arranque complicado y de qué rabia me dan haber podido poner las cortinillas pues esperamos que os hayáis pasado un rato entretenido y que nos veamos dentro de dos miércoles ir apuntando si tenéis dudas oye que micrófono me recomiendas oye como hago esto con el móvil donde está el botón de grabar lo que queráis y a lo largo del programa que viene os vamos comentando de acuerdo alguna vez más bueno pues yo es que toca preparar el vídeo del final pues pero bueno ya para el vídeo antes va a ponerlo porque si ya se ha terminado la transmisión es igual que bueno pero no por lo que voy a buscar voy a la música por la de la música tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado bueno oye que dentro de dos semanas volvemos que no se os olvide el día 8 de marzo no si el 8 de marzo molaría si compartís este vídeo desde luego o aquí o en youtube donde lo subiremos en las próximas horas vale pues voy a buscar aguanta un poco javier venga últimas para no haber que más que más os puedo ver después nos preguntan para android nos preguntan para android si está esta aplicación de momento no está para android está solo para dispositivos y os de hecho aplicación de streaming para android que nosotros sepamos ahora mismo claro tendrías que utilizarla si no facebook la youtube cuando esté diciendo claro eso sí podéis utilizar facebook la de papel o siempre en el momento sí 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 con lo cual sí que bueno hemos visto que tenemos varios alumnos y del curso que están viendo él el streaming y bueno y sí sí que hay un bueno y amigos como álvaro david carolina lidia urbano oscar david seguro que se acaba de levantar de la siesta pero bueno así que nada a ver tengo aquí una foto ya mira pues si vamos a poner esta pues nada nos robamos más tiempo gracias por estar ahí y nos vemos espero dentro de dos miércoles y antes de eso pues nos podemos seguir en tantos sitios verdad en facebook en google plus en pinterest en instagram en twitter en donde queráis podéis venir a casa también si queréis vale a la suya en que la mía ya no acabemos bueno hasta pronto gracias ahí espera que tengo que darle bueno chao